Este 25 de octubre fue la fecha límite para registrar las piezas participantes en el primer concurso nacional de textiles, según señaló la directora del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, Gloria Martínez López. El día 6 de noviembre es la deliberación, vienen cinco jurados que son reconocidos y especialistas en el ramo textil, la deliberación va a ser todo el día en el Museo del Meapo de Arte Popular de San Bartolo, Coyotepec, la premiación será el 27 de noviembre con la presencia del señor gobernador y de la maestra Liliana Romero, la directora del FONAR, va a ser la premiación en el Convento de San Pablo y estamos muy contentos porque llevamos muchísimas piezas, todavía no hacen el conteo final, pero creemos que van a ser más de 600 piezas, entonces yo creo que fue una convocatoria muy buena, muchísima participación del estado y participación de otros 20 estados más que tienen el ramo de artesanías. Mira, de nosotros tenemos presencia del Istmo de la Costa también, está San Juan Colorado, Pinotepa Nacional, Pinotepa de Don Luis, tenemos también de Amusgos. Cabe resaltar que dicha convocatoria es organizada por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y canalizado por el IOA a nivel estatal. Con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión, informó Metz Libeltran. Gracias por ver el video.